Y arriba yo, mi papá y la choda Hola a todos, hoy me miro un poco Así empiezo todos mis videos, digo, hoy me veo un poco loca Siempre digo eso, así que no lo voy a decir ahorita Hola, hoy me estoy alistando para ir a mi rancho La mera verdad, hoy es sábado y me levanté con ganas de grabar Y le estaba diciendo a mi mamá, ¿verdad? Le dije, mamá, quiero grabar hoy Pero en realidad no tenía ningún video planeado, ¿verdad? Porque yo usualmente digo, quiero hacer esto Y ya decido qué día lo hago, ¿verdad? Y dije, mamá, tengo ganas de grabar algo ahora Así que dime qué grabo Y mi mamá dijo, le estaba diciendo mis ideas Y ella como que, espérate tantito Como que, espérate que tengas otras ideas Así que no le hice caso y yo grabé hoy Porque yo quiero grabar Y no es más por grabar, ¿verdad? Es más como para platicar con ustedes Porque en realidad tengo tantas, tantas ganas De solo platicar y decirles Qué está pasando en mi vida Porque siento que todos los videos que he hecho Recientes No he hablado nada yo Así me entienden Como es más como de otras personas O de fiestas O así pues nada Es como de que algo que yo quiera platicarles Y yo quiero platicar con ustedes Ustedes son mis family Así que de eso se va a tratar el video hoy Si no les importa mi vida No miren el video Porque sí, en realidad Hoy solo voy a platicar con ustedes Los voy a llevar conmigo al rancho Y vamos a estar todo el día juntos Yo y ustedes Así que espero y les guste este videíto Que hice con mucho amor Ya los extrañaba mucho Extrañaba mucho platicar con ustedes Porque yo solo hacía pues los intros Y ya al video Si me entienden Como yo no tenía tiempo de platicar con ustedes Y ya saben que a mí me gusta mucho platicar Así que Hoy ando bien fodonga, ¿eh? Bien Una suena bien grandota Apenas Pues no apenas la Pero me acabo de levantar hace una hora Y ya desayuné Ya me tomé la proteína Ya empecé mi día Y Una de las cosas que les quería platicar Oh, yo uso esta foundation Born This Way Foundation It's really good I recommend it if you have like oily skin Because it doesn't get too It doesn't get oily at all ¿Qué iba a decir? So, apenas acabo de subir mi proceso Y muchos de ustedes les gustó Y los motivó Y estoy súper súper feliz por eso Porque esa fue mi intención Fue, um Quería esperarme más tiempo Fíjense Quería esperarme mucho más tiempo Para poder hacer ese video Para ver un cambio así de wow, ¿verdad? Pero dije, ¿sabes qué? Vamos a empezar el año Y yo quiero que todas se motiven O que necesiten un little push Para empezar a ir al gym y así Y yo conozco a muchas que son Igual que yo Pues igual que Que yo de que no pueden Es muy difícil para subir de peso Pues Así que quise hacer el video Y no hablé mucho Muy en detalle De toda mi rutina Así que Porque no que es muy Es muy No es complicado, ¿verdad? Pero es mucha información Que en realidad Si no te interesa No iba a hablar de eso, ¿verdad? Pero Yo tengo planeado Hacer un video Que se trata de ¿Qué como en un día? Y ese video La verdad me llamó mucho la atención Porque Yo como cinco comidas al día Cinco comidas al día Así que Y eso me ayudó Pues es que Mi entrenadora fue la que me dio La Toda la de esa, ¿verdad? La guía Y ella me ayudó Y Y como ella dijo Yo pregunto muchas cosas Porque Yo pregunto porque Yo quiero saber ¿Qué me estoy haciendo? ¿Qué le estoy haciendo a mi cuerpo? Así que yo preguntaba cosas Cada vez que la miraba Y ella feliz de la vida Que yo le preguntara ¿Por qué? Ella siempre me dice Que Que el ejercicio No te va a cambiar Tu body Si te puede cambiar Como en un año, ¿verdad? Te puede hacer Más flaquita Y las nalguitas Bien paradas Pero si no te alimentas Bien Olvídate de que veas Proceso rápido Bien No sé si Si me siguen en mi página, ¿verdad? Pero para los que siguen En mi página Saben que Que hago como No encuestas, ¿verdad? Pero les pregunto ¿Qué video quieren ver ustedes? Y porque solo quiero ver Pues lo Lo que ustedes quieren ver Y lo pregunto Y esta vez que lo pregunté Muchos de ustedes Dijeron Cosas de mi rancho Pues querían un rancho tour O querían Algo que tuviera que ver Con el rancho, ¿verdad? Y estoy completamente Con ustedes Yo He querido hacer un video así Mucho Hace mucho tiempo Y de hecho Lo tenía planeado Este sábado Pero Lo voy a hacer Pues pronto Porque este sábado No se va a poder Porque mi papá Está haciendo cosas En el rancho Y todavía No quiere que grabe Pues Él quiere hacer unas cosas Y ya luego grabo, ¿verdad? Así que No se preocupen Yo sí escucho Sus cosas Yo sí escucho Sus sugerencias Así que Sí lo voy a hacer Muy pronto También muchos de ustedes Querían un vlog De mi vida Y Y es que sí La verdad Yo por eso empecé Este canal Yo empecé mi canal Por hacer vlogs 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 Porque me encanta Grabar Mi día O cualquier Cosa que haga Me encanta grabar Digo Lo que he notado Es que Les gustan mucho Como los vlogs De la escuela No sé por qué La verdad No sé Les llama mucho la atención Lo que hago en la escuela Así que Tengo un video Muy muy padre Para ustedes Si les gusta Si les interesa Esa cosa De la escuela Los clubs Tengo un video Muy padre Planeado Y no les voy a decir Que es Así que Solo sepan Que Los tomé En cuenta Y estoy grabando Lo súper súper Padre Y espero Les guste Pero pues Aquí andamos Ya me voy a poner El Tarte Blush En Shade Party Ya soy Un beauty Girl Es que En realidad No me gusta El maquillaje Me gusta Arreglarme Pero el maquillaje No me llama La atención Y mis amigas Se quedan Como ¿Qué? ¿Cómo que No te gusta el make up? Porque en realidad Es todo lo que hablan Las muchachas Ahorita Todo Todo Y sacan Una nueva palette Y es lo único Que están hablando Y yo como que Sí Pero yo pienso Que soy así De que no me llama Mucha la atención El maquillaje Porque mi mamá Es make up artist Y ella Todo el día Se la pasa Hablando de maquillaje También Así que yo pienso Que ya Como que Como que Me empadega Voy a los palenques Siempre le ha puesto Un buen gallo Yo tenía planeado Enchinarme el pelo Con el wand Pero Como que Se me Quedó en México Y aquí nomás Tengo una straightener Y me iba a hacer curls Con la straightener Pero ya me hice curls Esta semana Así que no quiero verme igual Así que me lo voy a hacer straight Y no me puse un labial Porque aún no sé Qué outfit Me voy a poner Y ya me tomé mi café Aquí estoy Tomándome mi café Les quería enseñar Qué bonita Está mi tacita Y lo hice Sé humilde Sé feliz Me gustó bien Mucho Gracias Mami Sí Lo escribieron En mi Mi Christmas vlog Bien bonito Que estaba La verdad Me encantó Este regalito Porque venía con Un soap de café Que me gusta mucho De ver la sentinela Y venía con Gifts card Y luego las pods Para mi Mi cafetera Que en realidad Ay no Ya no voy a hablar De mi cafetera Porque ya Enfadé A todo el mundo A todos Tengo enfadada Con esa Méndiga cafetera Ya Ya no voy a hablar De la cafetera No se preocupen Ya no voy a hablar De ella Pero Solo quiero que sepan Que esa cafetera Es mi vida Esa cafetera Es Lo que me hace feliz No hombre Cuando lo pruebe Me quedé Enamorada Porque es un café Mi mamá no le gustó Porque está muy fuerte Está conmigo Ya trae Si quiero Muy maleván Hay que elegir Un outfit La verdad Me gusta mucho Esa suena I really like Wearing it Que tal Que tal este Este saco Con una Turtleneck Negra Y unos Jeans Voy a ver Como Me va Se me va a ver Este saco Y si no Pues vemos Aquí Que más Ahorita regreso Solo me puse Una white Turtleneck Quería usar white Porque No sé Me gustó Como Como resaltó El blanco Hoy No sé Por qué Me gustó El blanco Así que Me voy a poner Blanco Y me puse Esa suena Grande Y me puse Mis Jeans Y Mis Uggs Así que Ese va a ser Mi outfit Para ir al rancho Y ahora Estoy haciendo Mi maleta Y Acompáñenme A hacer mi maleta So Yo pienso Llevarme Esta pijama Porque Siempre voy A la A la A la A la casa De mis primas Y me pongo Una pijama Para ver películas Así que Luego Me empaque Una falda Y una turtleneck Para hacer fila Mañana Y con mis shoes Porque mañana Solo hacemos fila Es lo único Que hacemos Los domingos Así que Y mis calcetines El lipstick El labial Que uso Siempre Siempre Y la verdad Perdón Por no ser Más extravagante Pero es que La verdad No me animo No me animo Es de Tarte Y se llama Bestie Es la La mera verdad Lo uso Para todos Los maquillajes Que hago Así que Regañenme Y díganme Que tengo que usar Más colores Por favor Porque esa Es una Resolución Mía De ponerme Más colores Listo aquí En mi Makeup bag Esta es The art Of studio Fix Y ese Max Se la regalaron A mi mom Cuando fue A dar una clase Ustedes están Empacando conmigo Solo Estamos Haciendo Esto juntos Me llevo Mis toallitas De desmaquillantes Estas son Mis favoritas Favorite Favorite Wipes La verdad Tropic Silk Hydration Lotion Sunscreen Si lo pueden ver Muy padre La verdad Lo recomiendo Mucho Así que Este me lo voy A llevar También Mi perfume Mi exodorante Mi crema Ya me eché Crema En las manos No me he echado En las piernas Ya me eché En mi Cuerpo Así que Esa Esa lotion Me gusta mucho La verdad Huele muy Muy rico Es la de Christmas Coco And Me chila Para solo Llevarme Todo ahí Porque en realidad No tengo Bolsa Yo Y Estoy vendiendo Tickets De 5 dólares Para una rifa Que incluye Tortillas Salsa 15 libras De Carne Guacamole Un 12 De sodas Y 20 Dollars En una gift card Así Si me quieren Comprar Díganme Please Estamos Juntando dinero Para el Cheer Club Y también Los wrestlers Así que Díganme si me quieren Comprar un ticket Please Los que quisiera Lo apreciaría Mucho Mucho Así que Me lo voy a llevar Al rancho Para que Para decirle a mi familia Si me quiere apoyar Así que Me voy a llevar Este es mi Backpack Sen tristezca Y tengo un elefante En todos lados Tengo un elefante Porque Me gustan Mucho Los elefantes A mi Así que Pongo Mi Laptop Aquí Y ya tengo Todo listo Aquí Solo me falta Poner O elegir Unos lentes Que lentes Creen que va Con este Outfit Siempre me pongo Estos No salgo De los mismos Estos Porque son Súper sencillos Y Prácticos Esos Los acabo De comprar No están Muy grandes Para mi El outfit Este Está bonito Estos A lo mejor Me pongo No estoy segura Cuidado Estoy enamorada De lentes Tengo que echar Gas Y mi churumbera No No gasta Gas Así que La amo Tanto Porque Ella es Ella entiende Y aquí Es donde Mido Mi agua No es donde La mido Ahorita Les voy a enseñar Que uso Para medir La agua Que tomo Todo el día Así Mero Me preparo Para ir A México No Hombre La verdad Y obvio Hay que poner El cinturón No se nos vaya A ser fea Tenemos la leche Aquí Vamos Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir A poner gas Antes de irnos Así que Vámonos No se me olvida Nada Tengo mi maleta El café Es el más importante El cinturón Que no se nos olvide Usualmente Me pongo A A Escuchar música Cuando voy para allá Así que Voy a escuchar música Y todo Cuando ya Nos vayamos Se me olvidó La perra Ya te había olvidado Mi amor Ya te había dejado Aquí sola Y me iba a ir Para México Baby Ya te había dejado Aquí Bebé Vámonos 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 Diles ¿Por qué me habías Olvidado Clarice? Porque si Yo estoy tan hermosa Ahora sí Ya no se me olvida Nada Ya tenemos La perra Y Ya no se me olvida Nada Creo Espero que no Vámonos 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 Mira nomás Esta niña Si la ven Hace para allá Juana Hace para allá Mira Infadosa Infadosa Hace para atrás Ya fui por mi café Súper bueno Les digo No se como se me pudo Olvidar Si es tan Enfadosa Te extraño Te extraño más Te extraño más Y yo no me ha sido la esperanza Yo no me ha sido la esperanza Yo no me ha sido contigo Y quiero besarte Y a tu mala suerte ¿Cómo se ven los gallos? El sacate se ve un poquito muy descuidado Pero Ya llegamos Voy a la casa de mi abuelita a comer Aquí está Ando grabando abuelita ¿Qué está grabando? Que voy a venir con usted Y mira esta bendiga Se vino Se vino Mira So Mis papás No al mismo tiempo Lo tienen que hacer Si no No va a servir ¿Por qué? Mis papás van a hacer un challenge De 10 dólares El que haga más push-ups Ya se crea más fit Así que ya con todo Si quiere hacer No No lo hice por eso Lo hice para que pueda hacer algo Porque a mi cuerpo No haces nada Así que al mismo tiempo Lo van a hacer Porque si no Uno va a decir Ay yo puedo más Y ya va así Le tengo miedo Porque Yo sé que él tiene Un aguante Aunque baje Pero ya quítate los zapatos Se los vas a hacer Chris No Vale Espérate Espérate ¿Quién creen que va a ganar? Comenten rápido Ahí va Una Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte 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 Twenty Twenty Tue 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 Ma Yeah You already gave up My dad My dad Went all the way down Aquí lo tengo en el video 10 Dole Porque es muy tramposa y de todo modo seguí Pero bueno Pues que haga algo Ahí está el ejercicio de mi papá para el año Ay mi papá Voy a ir por sushi Y por tacos para mi papá ¿Qué le está haciendo a mi papá? ¿Qué le está haciendo a mi papá? Esperanza ¿De qué le hizo un ronco? Sí ¿De qué le hizo a mi papá? Le hizo el gallo un dedo Deja que lo quiera tomar Venimos aquí al Tecolotes Se llama Sushi Rock Y estaba Oh my God Llenísimo Nunca lo había visto así de lleno Pero está muy rico Yo lo recomiendo Mirala Tacos Rafa El rol que yo ordeno se llama Rock and Roll Sin algas Súper, súper bueno Tiene camarón con tres tipos de queso Y esas frituras Fitness food Teriyaki Y luego mi papá Como seis tacos Sexta cocina Puro arroz Aquí seguimos bien a gusto Tomando café Me hice un café Y está tan delicioso Aquí voy a dejar el video Porque está un poquito largo Así que disculpa que esté tan largo Pero en realidad Ya me hacía falta un video con ustedes Déjenme saber Qué videos quieren que haga Y yo los hago con muchísimo gusto Hoy le quiero mandar un saludo A Carolina Ramos Muchísimas gracias por seguirme Y por ver mis videos En realidad significa mucho, mucho para mí Es súper, súper linda Y si quieres que te mande un saludo Solo tienes que compartir el link de este video Y etiquetarme en modo público Para que lo pueda ver Porque si no es en modo público No lo puedo ver señoritas Así que los miro muy muy pronto Bye